Yo no iba a exponer a mi hijo ni a la tentación de acercarse a tu mundo ni a nada que se le pareciera. Mamá, no tienes por qué darle más explicaciones a este señor. A ver, Amalia, por lo que estoy viendo le echaste mentiras al chamaco, ¿verdad? ¿A qué le dices que su papá había muerto? ¿Por lo menos le dijiste quién era o no? Yo nunca le oculté a mi hijo quién eras y todo el mundo piensa que estás muerto. Yo le conté una historia que quería que pareciera bonita. Le dije que nosotros nos amábamos, pero no era cierto. Me gustó estar contigo, sí, pero no te amaba. No, pues yo sí te amaba naquero entonces, pues... Ay, por favor, Aurelio, no es necesario que mientas. Tú no me amaste. Lo nuestro no fue amor. Bueno, yo tengo cosas más interesantes que hacer que escuchar declaraciones de amor, que ya me sé. Con permiso. Nosotros también ya nos vamos. A ver, espérate, Mónica, no te vayas. ¿Y tú? No vas a ir a ninguna parte, si acabas de llegar, ¿a dónde vas? Primero te van a sacar sangre para saber si eres mi hijo y si eres compatible. No, gracias. Mucho gusto, pero pues ahí se ven. Vamos, tranquila. Suéltame, cabrón. Parece que no has entendido, chamaco. No te estoy preguntando. Aquí se hacen las cosas como yo digo. Primero te van a sacar sangre y después platicamos. Y entiende una cosa, esto se va a hacer por las buenas o por las malas. Llévenselo con norma. Suéltame, cabrón. Llévenselo con norma. Suéltame, cabrón. 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 Suéltame,